¡Feliz Navidad! Ay no, no, eso lo dice mi marido. No, yo no. Hola mi corazón. ¿Estás lista? Hoy te traje tu regalo de Navidad. Pediste el maquillaje perfecto para la noche buena. Y eso es lo que te voy a dar yo. Mi marido no sabe nada de maquillaje. Él te hubiera traído, no sé, maquillaje de polipocket o algo. No, no, no corazón. Yo soy la que se encarga de esas cositas. Así que vamos a trabajar en ti para que tengas el maquillaje más hermoso de todo. Noche buena. Como esta hermosa flor que tenemos aquí. Como que hace un poquito de calor aquí, ¿verdad? Tienes prendido tu calentón. Déjame quito aquí mi capita porque sí me dio un poquito de calor. Y pues corazón, platícame. ¿Qué es lo que quieres en tu maquillaje perfecto? ¿Quieres que a tus primas se les caiga la boca de envidia? He escuchado eso mil veces esta noche. No te preocupes, sé exactamente qué hacer. Primeramente vamos a ver tus colores. Sobre todo tus hermosos ojos. Ok. Con tus ojos es lo que me guío para crear el maquillaje perfecto para ti. Vamos a empezar primeramente con una base para unificar tus colores. Este parece mi corazón. Esta es mi base preferida. La llevo a todas partes del mundo. Sobre todo porque es mágica. Se adapta a cualquier tono de piel. Blanco, medio, bajo, alto, azul, verde, rojo, cualquier color. Ah, sí. Es que yo voy a amarte y también hago maquillaje allá. Ok. Vamos a ponértelo con mi beauty blender. Para empezar. Pero recuerdo corazón, la envidia es mala. Pero como tu regalo de navidad era el maquillaje perfecto. Es lo que te voy a dar. Y a ellas van a recibir solo envidia. Ok. ¿Y qué es lo que van a cenar de navidad, corazón? Ah, qué delicioso. Nosotros, tal vez unos tamalitos. Ya sabes que en el pueblo norte hace tantísimo frío. Necesitamos calentarnos de alguna forma. Ahora, con esto, vamos a tapar esas ojeritas para que disimular un poquito esas noches en las que te las has pasado viendo videos en YouTube. Así. Ok. También tapamos estos blanditos de todos esos chocolatitos que te has comido en el año. No te preocupes, corazón. No se nota. Vamos a hacer el blending. Las que pusimos aquí, justo aquí. Sí. De hecho, ahorita tengo que ir a China. Otra jovencita me pidió el maquillaje perfecto. Afortunadamente en China no usan tanto maquillaje como aquí en América. Así que va a ser muy rápido Ahora Ok Tus cejitas Vamos a arreglarte esas cejitas Una cepilladita ¿Te gustan mis brochas? Son lindas, ¿verdad? Ok Justo así Las vamos a tener que rellenar un poquito Un poquito nada más ¿Dónde quedó? Ok, aquí está Vamos a utilizar este color para tu cejita Veamos Sí No te muevas, corazón Muy bien ¿Sabes algo? Estoy notando unos pelitos que andan saliditos por ahí Y tenemos que arreglarlos, ¿ok? No te preocupes, tengo la mano más ligerita No vas a sentir nada Solamente vamos a sacarlas Oh no, corazón Yo tengo 6300 años de edad No se nota, ¿verdad? Pareciera que tengo 37 años Es la misma edad que mi señor esposo Es la misma edad que mi señor esposo Pero nosotros estamos hechos de magia Así que Mientras los niños crean en nosotros Nosotros vamos a seguir existiendo Ok Ok, perfecto Un poquito aquí más No corazón, no es que nosotros sepamos todos los idiomas del mundo Nosotros hablamos en un idioma Que será un poco diferente a ustedes Pero con la magia lo puedes entender Y yo a ti con la magia te puedo entender De hecho puedo sentir tus sentimientos Eres una persona hermosa y buena Es por eso que estoy aquí Es tu regalo Sí, porque a las que se portan mal O son malas personas Adivina que les llevo Un pedacito de carbón Que no les va a servir ni para una carne asada Ok Ya con eso Equilibramos tu cejita Ahora la vamos a enmarcar Vamos a utilizar esta base para sombras Para enmarcar la cejita Para eso vamos a usar mi pinita Ok Veamos Haciendo el maquillaje perfecto Para una jovencita maravillosa Justo así Y así Muy bien Ahí quedó Ahí quedó Ahora Para tus ojitos Tengo dos opciones para ti Así que Tú vas a poder escoger Tengo esta paletita con Tus colores preferidos en el mundo La creé yo misma Tiene todos los colores que aquí te gusten Y cada color te va a quedar perfectamente bien Si tú lo deseas También tengo una Que es esta Esta está especialmente creada Para la belleza Cualquier persona que se ponga esta sombra será Bella para siempre Pero tú ya lo eres ¿Quieres probar esta? Muy bien Ok Para eso vamos a usar al pequeño Rodolfo el Reno Está adorable ¿Verdad? Mi esposo lo ama Vamos a empezar con este tono para La base De tu sombra Justo así De este lado también Ok Después nos vamos a mover con este tono aquí Un tono muy Muy bonito Que a mí en lo particular me gusta mucho Veamos Y ya sabes que te vas a poner No te preocupes Estos colores se adecúan a cualquier tono de ropa que te pongas Son mágicos Ok perfecto Ahora Quiero poner un poco De este púrpura que está aquí Me gusta mucho Lo ponemos aquí Ahorita vamos a hacer un blending Precioso Y la mezcla va a ser perfecta Para tus ojos Ok Ojitos cerrados por favor Precioso Precioso Ahora ¿Qué color De Glitter podemos ponerte? ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Yo me inclino más Por este de aquí Sí Es muy linda Verás Que preciosa se ve Ok Ojito cerrado por favor Justo así Ojito cerrado Muy bien Muy bien Quiero poner un poquito En el Ojo de abajo Vamos a irnos con La lunita de Santa Quiero irme con Este tono que está Aquí Que es muy muy bonito Mira hacia arriba Mira hacia arriba Por favor Perfecto Para tu delineado Vamos a ver Que puedo usar Vamos a hacer Un delineado No muy tosco Apenas que se va a untar Porque no queremos Que tus ojos se opaquen Con tanto delineador Ok Cierra tus ojitos Preciosa Ok Perfecto Perfecto Veamos Que le falta Ya sé Quiero un poco más De brillo Justo ahí Vamos a poner Unas gotitas De esto Muy muy poquito Con nuestro Vinito de navidad Solo aquí En el lagrimal Ahí Y aquí también No necesitas Pestañas falsas Tus pestañas Naturales Son perfectas Con esto es suficiente No queremos Que se carguen Mucho El foco central Son tus ojos El color precioso De ojos Que tienes Que bajito Justo así Ahora para tu contouring Nos vamos a ir Con este tono Precioso Vamos a empezar En Tu frente Justo aquí Bajando hacia Tus pómulos Regresando Hacia tu otro pómulo Justo aquí Y en tu mandíbula También para Enmarcarla Así todo precioso Y hermoso Para el blending Voy a usar Esta esponjita Ok Precioso Precioso Con esto no Vas a ocupar Nada de rubor El puro Contouring Contorno Hace el trabajo Como te digo Te estoy haciendo El maquillaje Perfecto Así que Estos tonos Son los perfectos Para ti Muy bien Ahora Veamos Para tus labios Te tengo Dos opciones Mi corazón Los dos Te van a quedar Maravillosos Sin embargo Quiero que tu digas Cual te gusta mas Tengo Estos dos colores Este Es un rojo Santa Claus Y este Es mas Como Un violeta Rojizo Te voy a mostrar La diferencia Un pequeño swatch Aquí Para que puedas Notarlos Uno al lado De otro Así vas a poder Elegir Cual te gusta mas Muy bien Excelente eleccion Ok Vamos a ver Tu boquita Muy bien Eso es suficiente Ahora Ahora vamos a ponerle Un poco De Frillo A tu rostro Para eso Vamos a utilizar Estas Gotitas Aquí Son Mis favoritas Vamos a poner Mucho Un poquito En tus Pumulos Y Lo Mimetizamos Solo queremos Que hervelle Un poco Justo así Y ahora Vamos a sellar Tu maquillaje Perfecto Con este polvo Traslucido Este polvo Es mágico Y aquí hará Que tu maquillaje No se Corra Ni se mueva Para nada Hasta que tu Desees Removerlo Incluso podría durar Cien años Sin quitarse Si tu no lo deseas Te dije Es mágico Y es el maquillaje Perfecto Para ti Así que Vamos a aplicarlo Vamos a taparlo Porque no queremos Que la magia Se escape Ok ¿Lista? Esto así Y vamos a terminar De sellarlo Con el agua De rosas Mágica Que te va a dar Alegría Y paz Durante esta navidad Mierda Ojitos Muy bien Hemos terminado Tu maquillaje Perfecto De navidad Todas tus primas Se van a morir No No puedo decir eso Soy la señora Santa Claus Todas tus primas Se les va a caer La quic No tampoco Bueno Les va a gustar mucho Tu maquillaje A tus primas Garantizado 100% Que van a sentir Envidia Por supuesto Dime corazón Claro Claro Que puedo hacer Tu cabello Como te gustaría Bueno Ahora Con el cabello No puedo garantizarte 100% Que va a ser El mejor Pero Sí El mejor De falta Mamá Santa Ok Mi corazón Déjame Cepillarte el cabello Ok Ok Corazón Está lista Vamos a comenzar Algún peinado En particular Que te gustaría Tengo un pequeño truquito De magia Pero vas a sentir Como que tu cabello Se moja No hay ningún problema Ok Vamos a empezar Entonces No te preocupes Si te duermes Es completamente normal Tengo un pequeño truquito 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 Gracias. 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 Muy bien, mi corazón. Ya he terminado. Ahora ya es mi tiempo de irme. Aún me faltan muchas casas en el mundo de ir a maquillar. Espera. No me puedo ir sin esto porque hace mucho frío en el polo norte. Bueno, corazón. Fue un gusto y tal vez el año que entra nos veamos también. Claro. Feliz Navidad. Y prospero en el nuevo. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.